La travesía por el río Magdalena, emprendida por un nadador huilense, está hoy en su segunda etapa. Honorio Muñoz está nadando entre Pitalito y Timana en el sur del Huila. Caracol Noticias acompaña a este Quijote del río Grande. Pitalito activa, bulliciosa y en crecimiento sin tregua, dio cobijo en la primera noche al nadador aventurero y a su caravana por el rescate del río Magdalena. Dosificando las reservas de energía que tendrán que alcanzar para 35 días, el grupo emprendió hoy su segunda jornada. Cada mañana, como un ritual, tendrán que hacer la misma tarea, hallar sus cosas atiborradas en dos carros que los trasladan hasta el punto de partida y que son, además, su único clóset y a la cena por estos días. Es casi un viaje familiar, porque el grupo de apoyo en tierra no solo porta las cosas de Honorio, también lleva sus querencias. Como licenciados en educación física, como colegas y como pareja que debemos expedicionar para el futuro de nosotros y el futuro de Colombia. Y así, con más ganas, ilusiones y afecto que apoyo o presupuesto, llega el momento de enfrentar el río. Las condiciones físicas del río Magdalena, que en realidad es navegable a partir de onda, hacen que en esta parte del departamento del Huila, el recorrido no sea tan lineal como uno lo imaginaría. Hoy, por ejemplo, la etapa empezó varios kilómetros más abajo de donde había quedado el día anterior. Hay unos tramos que son altamente riesgosos. Entonces, se omiten para poder garantizar la travesía. El fin de la travesía es tener éxito hasta llegar a Barranquilla por los tramos nadables, navegables en bote, en calla y obviamente nadándolo. Esquivando las trampas del camino, que no son pocas en este tramo entre San Agustín y Neiva, conocido como el Alto Magdalena, Honorio Muñoz cruza de paso por una tierra de antepasados indígenas fuertes y valerosos. Salimos aquí del puente Oritoguas, en Pitalito, llegamos al embarcadero Guaira, allá en los rápidos de Pericongo, pasando por los rápidos de Pericongo, y llegamos a Timaná a hacer un evento cultural que tenemos programado con la alcaldía, resaltando lo del Día de la Tierra, que es bien importante, sobre todo, para esta travesía y para todo el planeta. Esta noche la travesía hace su pausa en Timaná, un municipio fundado en 1538, que guarda la historia de la cacica gaitana y una de las más férreas resistencias indígenas a la colonización. Española. Desde Pitalito, Huila, Margarita Rojas, Noticias Caracol.